Pues bueno, ya son las 5 de la tarde con 3 minutos, 5 de la tarde con 3 minutos, creo que ya estamos bien, nos estamos escuchando, estamos... ¿Qué onda? Ustedes me dicen cómo están. Bueno, 5 de la tarde con 4 minutos, me da mucho gusto saludarlos en esta ocasión. Déjame checar este dato, porque... Bueno, les voy contando. La idea era, pues no tener precisamente un... No tener precisamente un podcast con imagen, pero debido a que es también algo que se debe hacer en la práctica de la comunicación, pues bueno, ya estamos con ustedes completamente en vivo hoy, viernes 5 de julio del 2019. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. De verdad que es un gusto y un placer poder platicar, poder estar en este programa que básicamente lo hemos hecho con la intención de tener una convivencia con ustedes, de platicar, de nutrirnos, de saber qué es lo que están... De qué se está hablando en las redes sociales, de qué están ustedes también platicando, cuál es su opinión acerca de nuestro trabajo, cuál es su opinión acerca de lo que está pasando, de lo que está sucediendo. Y bueno, eso es parte del trabajo y de la actividad que tenemos aquí en Radio Byte. Entonces, bueno, voy a checar, creo que ya estamos bien. Como ustedes podrán notar, aquí tengo mi escenario, mi set de trabajo. Bueno, eso de andar corriendo y tener lentes y los audífonos está medio complicado. Bueno, aquí están viendo ya que tenemos nuestro set. Ya está nuestro set propiamente, está más en grande, bueno, es un poquito más grande, pero se ve más pequeño. Aquí tenemos obviamente nuestro espacio de trabajo, que es donde vamos a estar desarrollando nuestras actividades y pronto, muy pronto, vamos a estar haciendo también transmisiones en vivo, transmisiones de entrevistas con diferentes personajes, con diferentes personas que nos vayan a acompañar y que nos vayan a... que quieran participar con nosotros. Eso nos va a dar muchísimo gusto porque básicamente es parte del trabajo y de la intención de lo que... de lo que vamos realizando. Entonces, bueno, me da muchísimo gusto en esta... en este sentido porque el... si tú eres alguien destacado dentro de la actividad que vas realizando, pues la intención es que podamos platicar contigo, que nos podamos comunicar y que podamos platicar diferentes cosas. Y bueno, pues para eso va a estar aquí nuestro... nuestro set. Este... este podcast lo vamos a estar subiendo cada semana y bueno, para dar inicio, después vamos a estar ajustando y vamos a estar haciendo algunas... algunas otras cosas. Entonces, bueno, vamos a platicar hoy de muchos temas. Gracias ya a quienes nos están acompañando. Estoy algo nervioso, aunque no lo parezca. Realmente muy pocas veces se estrena un programa. Muy pocas veces se va estrenando un programa de radio, pero ya con estilo televisión, con estilo... con estilo internet, que ya es algo completamente diferente y bueno, pues es... es raro también poder el... el dirigir... el dirigirte a una cámara y también estar haciendo el programa de radio. Entonces, bueno, pues es... es algo muy padre. Gracias por acompañarnos. No puedo ver en este momento quienes nos están acompañando, pero en un momento les mando saludos. Voy a tener que ir hacia nuestra cámara de aquel lado para poder estar transmitiendo. Pero bueno, hoy vamos a platicar de muchas cosas. Cosas divertidas, cosas entretenidas. Espero que también ustedes platiquen con nosotros acerca de lo que... de lo que está pasando, de lo que están haciendo. Saludos para Mare Rivera, que nos está viendo. Saludos al embajador. Ahora sí ya puedo ver aquí quién nos ve. Quiero saludar también a Claudia. Claudia Valderas, que nos está viendo. Gracias, Clau. Y no... ahorita le digo a quién más. Un saludo a todos ustedes. Gracias por acompañarnos. Gracias a Isaac Guerrero también, que está del otro lado de... de la computadora. Es que ahora ya no sabemos cómo decirle si le decimos del otro lado de la radio. Ya no... no es propiamente un radio. No es propiamente una televisión. Entonces, bueno, que está del otro lado. Saludos a la doctora Elsa Juárez. También un saludo. Gracias por... por acompañarnos. Gracias por estar presentes. Y bueno, vamos a platicar hoy. Por eso me interesa muchísimo la participación de todos ustedes para poder saber cuál es tu opinión de los temas que están de moda y que hemos estado viviendo aquí en nuestro municipio de Atizapán de Zaragoza, principalmente. Aunque hay también otros temas que también tenemos que estar tocando y que son muy, muy importantes para todos nosotros. Son las cinco de la tarde con nueve minutos. Gracias. Y... ok. Saludos para... saludos para Mirri BR. Un saludo, amiga. Gracias por... por tu... tu compañía, por estarnos... estarnos acompañando. Les recuerdo también... este programa lo vamos a subir a nuestra página de internet que es www.radiotizapam.com. Ahí también nos puedes escuchar, nos puedes... puedes escuchar toda nuestra programación del día, más bien. Y también puedes compartir nuestras publicaciones de lo que hemos platicado, lo que hemos hecho, diferentes cosas. Nos dará muchísimo gusto para... para poder estar contigo. Saludos para Imelda Jiménez. Gracias, Ime, por escucharnos. Y sí dan nervios, ¿eh? Parece que no, pero sí es así como que... sí dan algo de nervios. Pero bueno, creo que esa es la parte interesante, la parte importante de estar arrancando un proyecto, de estar nuevamente en un programa, en un programa de... 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 en este caso de live. Y bueno, vamos a platicar entonces de los temas que esta tarde nos traen por aquí. Bueno, resulta que se... esta semana, esta semana que termina, se dio mucho... el tema, el debate acerca de la... de la construcción de un puente que se va a realizar en Avenida Jinetes, aquí en las Arboledas de Antizapán de Zaragoza. Ya hemos tenido comentarios respecto al tema, muchísimas personas están en contra, muchísimas otras personas están a favor, y este es un tema que, bueno, el gobierno de... de Antizapán de Zaragoza ya inició el saneamiento de los árboles de esta Avenida Jinetes en las Arboledas, ya extrajeron los famosos plugs, los que le enterraban a los arbolitos, y... o... se encontraban en su corteza, a través de los cuales, presuntamente, estaban envenenando a... a los... a los... a los... desde temprana hora, vecinos y personal de direcciones, en días pasados, bueno, tuvieron una reunión, vieron alrededor de 110 ejemplares que en el 2005 recibieron un tratamiento por parte de especialistas, y... bueno, pues ya los lavaron, los taponearon, les pusieron agua, jabón, este... les... la cuestión es que trataron de... de... de limpiarlos para que ya no suceda esto, pero el problema es que los vecinos de San Mateo están inconformes todavía, y es algo que... que debemos de tomar en cuenta, están inconformes porque se siguen dañando los árboles, porque no ha habido respuesta como tal por parte del ayuntamiento del gobierno de Atizapán de Zaragoza, por parte de la presidenta municipal, Ruth Olvera, y esto también ocasiona que en su momento los vecinos estén con la incertidumbre de qué es lo que está pasando, qué es lo que va a suceder, porque no se está dando la respuesta concreta, y bueno, ya se han hecho manifestaciones, ya se han hecho diferentes pronunciamientos por parte de... de los ciudadanos, que también, bueno, esperemos que si eres un vecino de... de alguna de estas colonias afectadas, nos compartas qué es lo que está... qué es lo que opinas, qué es lo que pasa en este sentido, y también, bueno, vamos a tratar la semana entrante de platicar con vecinos y también con representantes de la autoridad municipal para que nos digan qué es lo que está pasando, es... es algo... es algo bueno, es algo malo, se va a solucionar, no se va a solucionar, qué es lo que está pasando, porque realmente es un tema que sí preocupa a la población, en general nos... nos ocupa el tema, porque básicamente el aniquilar los árboles, si de por sí tenemos pocos árboles, imagínense qué es lo que puede estar pasando, ¿no? Saludos para Christopher Gutiérrez, ya tenemos cada vez más audiencia, eso me gusta, muchas gracias, gracias por acompañarnos, me... pues es que ya no sé si me dirijo aquí al micrófono, me dijo de este lado, me dirijo de acá a la cámara, pero gracias, gracias por acompañarnos, tenemos más... expectativas, gracias Gerardo Andrés Tobar, felicidades, muchísimas gracias, gracias, gracias amigo por escucharnos, por vernos a través de esta página de Radio Byte. A ver, vamos a... ¿qué hacemos aquí? Bueno, les decía, estábamos hablando de este tema de los árboles y entonces, bueno, vamos a pedir la... el pronunciamiento por parte de las autoridades municipales, saludo para el ingeniero Juan González también, parte de las autoridades municipales y parte de lo que también opinen las autoridades civiles, en este caso las asociaciones de vecinos, de colonos que estén siendo afectados por este tema, porque es algo que realmente tenemos que tomar en cuenta el que se haga la construcción de un... de un puente, de un... de un puente vehicular en este espacio que también es reducido, en el cual los vecinos han denunciado que se puede... que se puede afectar la... el ecosistema y que también, bueno, pues no... no hay un... un estudio, un planteamiento bien hecho respecto a este... a este asunto. Así es que, bueno, vamos a... a tomar cartas en el asunto, vamos a ver qué es lo que pasa. Les digo, que nos vayan compartiendo nuestros amigos qué es lo que... qué es lo que sucede, qué es lo que pasa, y que nos vayan diciendo también cuál es la... la opción que puede haber respecto a la solución de este... de este espacio. Bueno, vamos con más saludos y agradecimientos. Gracias a... Ildefonsa Raduca. Saludos también, Ildefonsa, muchas gracias. Saludos, Llero. Saludos a Hania Vega. Muchísimas gracias, Hania. Ya sabes que tenemos también pendiente un programa por ahí. Este... y vamos a estar haciendo programas también. Así es que es muy importante. Les voy a pedir su... su apoyo, su compañía, para que también podamos estar haciendo programas. Y les decía, vamos a estar haciendo este espacio cada semana para dar inicio, porque vamos a platicar también acerca de diferentes temas. Acerca de política, acerca incluso de religión, acerca de temas deportivos. Vamos a... ya tenemos también pendientes... pendientes algunas entrevistas con unos amigos luchadores que ya también ya se comprometieron para estar con nosotros pendientes. Entonces, bueno, la intención es tener... temas con los cuales podamos estar platicando, con los cuales podamos estar incluso debatiendo. Y esto, pues, es de... de verdad, de mucha alegría para todos nosotros. Para todo el equipo de Byte. Bueno, vamos ahora sí a continuar con este tema que estamos platicando acerca de los árboles. Es un tema que durante la semana estuvo de... 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 en apogeo. Y bueno, todavía siguen en... eh... el... el debate acerca de... Quiero tu participación. Si estás de acuerdo o no estás de acuerdo. ¿Qué hacemos? ¿Qué se hace? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, cinco de la tarde con dieciséis minutos. Esto es acerca de los árboles. Nos vamos a otro tema. Y... eh... de lo que también platicamos esta semana fue acerca del... de una tremenda imagen que ustedes pueden encontrar en nuestra página de... de Facebook en Radio Byte Atizapan. De una tremenda imagen de un vendedor ambulante que es atropellado por una conductora ebria. Esto sucedió allá en Cuernavaca. Y en el lugar de un señor de sesenta y dos años que va empujando por la calle de su carrito. Y... bueno... viene una chica en un Ford Fiesta a gran velocidad. Eh... lo impacta y bueno, le quita la vida al instante porque bueno, le llega por atrás. Y el asunto es que... eh... la chica iba en estado de ebriedad. La chica o la... la mujer que se identifica con el nombre de Sasil N. de treinta años de edad. Es responsable de este accidente debido a que conducía... Según dicen los que vieron, eh... o bueno, más bien los testigos. De... era una... iba en estado realmente de ebriedad muy alto. Así es que bueno, eso sucedió. Y... le quitó la vida a este... a este señor de sesenta y dos años de edad. Ah... más saludos... a ver... a qué... a qué... eh... Cinco de la tarde con diecisiete minutos. Saludo para Cristina Suárez. Gracias, Cristi, por... por estarnos acompañando. Les digo, sí es de... de nervios, ¿eh? A veces sí... podría ser como que no... el micrófono no impone, pero... Después de un rato de no hacerlo, sí es algo que... es volver a retomar. Pero bueno, muchísimas gracias, gracias a los que nos están viendo. Les invito también para que nos ayuden a compartir. Ahora tenemos, eh... la... la sección, digamos, en bruto. Así como... no tiene mucho que... De edición, más bien. Pero lo estamos haciendo porque es un... otra tipo prueba que ya estamos realizando para poder hacer vía nuestros podcasts. Podcast. Así es que los invito para que también nos ayuden a... a compartir nuestra publicación. Y para que, bueno, cada día seamos más los que nos estemos escuchando, los que nos estemos viendo. Y para que también participen con nosotros. Es muy importante la participación. Realmente Radio Byte surge con la idea de ser un espacio en el cual podamos compartir, en el cual podamos opinar, en el cual podamos decir... Estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, eh... quiero... quiero compartir mi talento, quiero hacer otras cosas. Y bueno, eso es parte de lo que... de lo que es la función de nuestra tarea. Y eso es parte de lo que nos va nutriendo también como medio de comunicación en Atizapán de Zaragoza. Bueno, recientemente, este primero, este perdón, este 29 de junio, 29 de junio cumplimos saludos para Geobardo Cruz Real. Amigo, también pronto tenemos una entrevista, espero que nos acompañes. Ya está agendada, entonces, bueno, ya la vamos a agendar pronto, entonces, les decía, esta... Saludos para que podamos difundir, para que podamos hacer diferentes cosas. Y eso es parte de la perspectiva que tenemos en Radio Byte, parte del fomento que damos a las actividades, que damos a muchísimas cosas. Entonces, bueno, esa es la idea, que sea un espacio en el cual puedas confiar, en el cual digas, quiero participar y quiero que también la gente conozca lo que estoy haciendo. Bueno, 5 de la tarde con 20 minutos, gracias a quienes siguen sumándose a esta... No me gusta el término sumándose, a quienes siguen llegando a nuestra página, gracias por estar con nosotros. Un saludo para todos ustedes. Y bueno, esta semana también hablamos el 30 de junio, cómo amaneció Guadalajara tras una intensa nevada también. Fue un tema interesante. Y bueno, uno de los temas importantes es que justamente para nuestros amigos, que son talentos, talentos que no tienen toda la difusión necesaria, resulta que ahora vamos a tener que hacer cambios porque resulta que las discográficas han tenido un triunfo respecto a este tema y Spotify va a eliminar servicio para artistas independientes. Así es que bueno, los artistas tendrán que traspasar su contenido ya publicado a otro proveedor que no es Spotify, porque Spotify lo anunció. Va a dar de baja un programa que permite a los artistas independientes subir su música directamente al servicio de streaming, lo que supone un triunfo para las discográficas y los distribuidores más pequeños. El servicio en línea va a dejar de aceptar nuevas subidas a través de Spotify por artistas y los artistas tendrán que traspasar su contenido ya publicado a otro proveedor, según lo dio a conocer esta empresa. Spotify lanzó el servicio hace casi un año, actuando como un sello para los artistas sin mucho respaldo y ofreciéndoles un mayor porcentaje de las regalías que pudieran generar sus canciones. A través del servicio, esta plataforma buscaba además obtener más ingresos y reducir sus pérdidas. Así es que bueno, pues es una noticia no tan buena porque realmente muchos talentos que están buscando ese espacio no lo han logrado y bueno, pues ya tenían la plataforma, pero habrá que buscar otras alternativas, otras opciones para poder hacer este trabajo porque realmente es importante el saber que cuando se están haciendo los trabajos, cuando los chavos graban con toda la intención del mundo de que su música sea escuchada, de que su talento sea conocido y reconocido, haya muchas puertas cerradas y de que realmente a mucha gente no le interesa. Eso bueno, es parte de lo que queremos también apoyar para que no suceda, sino para que también por lo menos a través de RadioBite pueda ver esa parte de la difusión. Y bueno, pues Spotify que es una plataforma mundial y muy interesante, muy importante, pues vamos a ver qué otras soluciones propone y qué otras soluciones tiene también para los jóvenes talentos. Bien, son las 5 de la tarde con 23 minutos. Les comentaba acerca de este podcast, es importante la participación de todos porque se van haciendo diferentes puntos de vista, se van teniendo diferentes perspectivas de lo que vamos haciendo. La diferencia del podcast es que no se puede... Estamos haciendo una radio diferente, no se puede comparar con la radio tradicional, porque estamos haciendo una radio en la cual durante una hora, hora y media, 40 minutos, media hora, estamos platicando de los temas, no hay comerciales, no hay música, pero sí tenemos la participación de muchísima gente que está con nosotros. Entonces, eso es parte de lo importante. Saludos para Toñito Cruz. Es parte de lo importante porque también viene la interacción con todo el público y la interacción con todas las personas que nos van escuchando y que nos pueden estar, pues que no sé si sintonizando, porque tampoco es el término correcto. Además, bueno, les contaba, nuestro proyecto iba encaminado a que solamente fuera música, pero bueno, le metimos ahora video, vamos a ver qué tal nos funciona, esperemos que bien, esperemos que no haya muchos memes respecto a un servidor. Entonces, bueno, vamos a ver qué tal las cosas. Gracias a Toñito Cruz que nos está escuchando. Les comentaba que también esta semana fue aniversario de Radio Byte. Disculpen ustedes, voy a tomar tantita agua. Gracias a todos ustedes. Fue el aniversario de Radio Byte. Cumplimos un año más gracias a la confianza de todos ustedes. A lo largo de estos años aprendimos que el trabajo diario, el apostar por una actividad diferente, un trabajo honesto, cercano, también responsable, ayuda a generar confianza y credibilidad en todos. Gracias a quienes nos leen, a nuestros amigos, a nuestros lectores, a nuestros escuchas, incluso a las personas que quieren dirigir nuestra forma editorial de trabajar. Gracias también a ustedes porque sin ustedes no seríamos nada. Ustedes son la razón de que estemos, de que seamos y de que podamos ir trabajando con la confianza de que este trabajo va a llegar a más y más personas y eso es una parte muy importante. A través de nuestra página www.radioatizapan.com puedes escuchar nuestra programación. Estos podcasts también los vas a poder escuchar en el momento que tú quieras, a la hora que quieras, cuando quieras y donde estés. Esa es parte de la vida que nos ofrece ahora el internet. Nos hemos trasladado, hemos hecho cambios muy importantes a lo largo de estos años porque iniciamos como un sistema de audio ambiental y ahora ya estamos haciendo cambios. Pronto, ya muy pronto. Pronto, de hecho ya es una realidad, pero ya muy pronto les contaré qué es lo que estamos haciendo y seguimos escuchándonos como audio ambiental. Eso también es algo muy importante. Muchísimas gracias a todos ustedes por la confianza, por seguirnos, por apoyarnos, por compartirnos. Eso es lo importante para todos nosotros. Bueno, son las 5 de la tarde con 27 minutos. Me dice mi productor que no diga la hora para que en el podcast no haya problema, pero bueno, hoy vamos a manejarlo así con hora. Y bueno, también esta semana termina, se clausura el Festival Internacional de Cultura Atizapán de Zaragoza. ¿Qué opinas acerca de este Festival de Cultura? ¿Estuvo bien? ¿Estuvo mal? Es una copia barata, tal vez, de Luminaria. Es una copia bien hecha, es una copia mal hecha. ¿Qué pasa con este Festival FICA 2019 de Atizapán de Zaragoza? Que bueno, tuvo un cartel que algunos criticaron, algunos otros dijeron que estaba bien, algunos otros dijeron que estaba mal. Y bueno, eso es parte de la perspectiva que cada quien tenga. Una clausura con la Sonora Santanera, con Playa Lima, una apertura que también fue impresionante. Yo estuve ahí cubriendo el evento con la ópera de Aida. ¿Qué tan bueno te pareció este proyecto que trae ahora la nueva administración, administración municipal? Y fíjense que estuve investigando, nos dimos a la tarea de investigar qué pasaba, si era cierto que lo que dijo la presidenta municipal en la presentación de este festival internacional, acerca de que el festival ya tenía el registro de otras personas. Y bueno, nos dimos a la tarea de investigar si era cierto. ¿Y qué creen? Que nos encontramos con la sorpresa, y esto sí es noticia. Esto también lo vamos a estar platicando pronto con las personas encargadas de este tema. Porque resulta que el festival de las artes luminaria, efectivamente sí está registrado por otra persona. Denme un segundito, aquí lo tenía. Y está registrado por otra persona. El tema es que el festival de las artes, algunos decían que luminaria había sido registrado por la expresidenta Ana Valderas. Algunos otros comentaron que era un registro de José Antonio Domínguez, que fue el creador de este festival. Pero bueno, les digo, nos dimos la tarea de buscar quién había sido la persona que registró este proyecto a su nombre. Y resulta que nos llevamos una sorpresa muy interesante. En este momento la estoy encontrando, denme un segundito. Estoy justamente en la página del INPI, del Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual. Y resulta que, efectivamente, luminaria está registrado. Está registrado así, luminaria Festival Internacional de las Artes, Artizapan de Zaragoza. La fecha de inicio de uso fue el 18 de enero de 2019. Y el 30 de enero de 2019, bueno, pues ya le dan el registro a esta persona. Que registró justamente el nombre como Festival de las Artes Luminaria. Y aquí dice, organización y dirección de festivales culturales, de danza y musicales, organización de seminarios, conferencias, coloquios, etcétera, etcétera, etcétera. Producción de programas culturales y de entretenimiento para televisión, radio y para ser difundidos por redes de computadoras, excluyendo servicios de traducción y de intérpretes lingüísticos. Organización de conciertos y bailes. Actividades culturales y deportivas. Entonces, bueno, pues ya está registrado a nombre de Alfredo Constantino Rincón Zúñiga de Cuautitlán, Iscali. Así es que, bueno, él, esta persona con, ya tiene la solicitud de registro, ya hizo registro ante el INPI, y esto obviamente da el poder de tener esta página, perdón, el nombre de este festival, Luminaria Festival de las Artes. Y, pues, resulta que es suyo. Por eso es que, bueno, sin defender a la administración municipal, es que le cambie del nombre a Luminaria, y ahora, bueno, pues ya se llama Festival Internacional Cultural Atizapán de Zaragoza. Así las cosas, así es como ya sucede este tema, que realmente se me hace importante que este nombre se rescatara, porque es una tradición, no es cuestión de partido, no creo que sea cuestión de una sola persona, sino que ya es algo que ya es tradicional en nuestro municipio. Pero bueno, pues ahí está, vamos a sacar esta nota, ya la estarás viendo también en nuestra página de Ángel Flores, que es importante que también, si te llega alguna notificación de Ángel Flores, es Radio Byte, y la cuestión es que, bueno, por las políticas de Facebook, una página de perfil no puede tener el nombre de una empresa, entonces, por lo tanto, es que no le tuvimos que poner el nombre de Ángel Flores, y bueno, pues ahí estuvo la situación. Entonces, bueno, ahí vamos a estar publicando la nota acerca de quién es ahora el titular de Luminaria, y por qué es que no se llama Luminaria, este festival que acabé de terminar, que tuvo, bueno, decíamos, algunos invitados interesantes, estuvo Celso Piña, ¿quién más estuvo? Estuvo los niños triquis, estuvieron... A ver, por aquí, ¿quién más estuvo? Bueno, estuvo también, efectivamente, diferentes actividades como Cinema Coyote, estuvo Inspector, y diferentes actividades, pero les decía, a muchos no les gustó, muchos otros dijeron que fue una buena actividad, que valió la pena y que realmente estaba interesante el asunto, pero al día, creo yo, no le gustó, entonces, bueno, vamos a ver, vamos a darles canse, a ver qué tal, ¿no? El siguiente año igual y nos traen un mejor espectáculo, nos traen durante más tiempo más actividades, vamos a suponer que todavía el gobierno municipal no ha agarrado bien el ritmo que dé una administración, vamos a darles el beneficio de la duda, y ya el siguiente año ya podemos exigir, porque realmente es algo que es necesario que se vaya mejorando día con día y que ya se vaya, bueno, más bien, edición tras edición y que ojalá ahí se pudiera registrar el nombre de Luminaria, que también sería lo ideal para que podamos ver diferentes cosas. Bueno, cerramos el tema del festival, ¿qué opinas tú acerca del festival? A ver, por aquí tenemos mensajes, no tenemos... Gracias a María Félix, hola, muchos éxitos, muchísimas gracias señora María Félix, gracias, gracias de verdad. A ver aquí el mensaje... ¿Por qué me veo un poco blanco? Ah, es por la luz, es que no estaba planeado hacer así la toma, la imagen, pero bueno, por eso es que me veo así como que medio quemado, medio charolazo, por eso es que me veo así, 5.35... ¿Qué es lo que se ve que se mueve aquí? Bueno, dice atrás de la pantalla de la computadora, esto es la, bueno, es la televisión, la pantalla, entonces, bueno, como está apagada, por eso es que se ve el reflejo y se ve como que pasa, pero bueno, es este el reflejo de la pantalla. ¿Por qué no tengo micrófono aquí? Ah, sí, efectivamente no hay micrófono, este, el micrófono lo tengo aquí, entonces, estaba pegado de este lado, el otro micrófono está de aquel lado, esa es la situación, pero es parte de la magia de la... magia de la ambientación que tenemos. Ok, 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 estoy en desacuerdo con lo que dices del festival, estuvo muy bueno, nos dice Berenice. Sí, o sea, son puntos de vista, Beren, igual, a mí no me pareció tan espectacular, habrá quien le pareció lo mejor del mundo este festival, habrá quien le haya gustado y que dijo, bueno, valió la pena, habrá quien diga que no, yo digo que no fue tan bueno como se suponía, como se pudo haber esperado, estamos dando beneficio de la duda, y bueno, pues vamos a ver, muchísimas gracias por sus comentarios. Bueno, esta semana también hablamos de... ¿de qué más hablamos? Ah, por cierto, también, el pasado lunes se cumplió un año del proceso electoral, de este, pues, de este cambio de... dicen cambio de régimen, cuando, bueno, Morena derrota al PAN y al PRI, a diferentes opciones, bueno, las opciones políticas, gana Morena, una opción que se veía que venía con fuerza, estamos a un año de que, bueno, cambia el proceso democrático de nuestro país, a seis meses de que en Atizapán de Zaragoza, la titular, en este caso, Rudolf Vera Nieto, asume el poder con un partido diferente, y bueno, hicimos la encuesta, hicimos la encuesta y preguntamos a las personas, ¿qué opinas? ¿cuál es tu opinión acerca del gobierno de Rudolf Vera a un año del proceso electoral, seis meses de gobernar Atizapán de Zaragoza? La pregunta fue, y las respuestas eran, un buen gobierno, lo mejor que pudo haber pasado, es una broma, no sé qué pensar, podríamos estar mejor, y es lo peor que ha pasado. La mayoría de las personas que opinaron, esto lo puede checar también en nuestra página de Radio Byte, la mayoría de las personas, bueno, pues, opinaron, opinaron que fue lo mejor que nos pudo haber pasado, según la encuesta que hicimos, otro tanto dijeron que es lo peor que pudo haber pasado, otro tanto dijo que es un buen gobierno, y seis personas dijeron, podríamos estar mejor. Así es que, bueno, si también quieres darnos tu opinión, lo puedes encontrar en nuestra página de Facebook, y compartirlo también, para ver qué es lo que piensan las demás personas, acerca de este, de este, pues, cambio de, de llaman, cambio de régimen, de este cambio de, de gobierno, teníamos un gobierno, por, encabezado por el PAN, que terminó, Ana María Valdera Estrejo, que para muchos fue malo, para los fue bueno, yo diría que fue un gobierno, al que le faltó un poquito de tiempo, pero vamos a ver qué, qué más pasa, y, bueno, cuál es tu opinión acerca de este tema. En la democracia, se gana o se pierde, según dicen las, las personas, y, bueno, como estamos en podcast, y también, bueno, se vale aquí hacer varios movimientos, me voy a acercar aquí a nuestra, a nuestra cámara, y, saludo para Javier Martínez, que nos está viendo, para, Peter Cruz, que nos está viendo, y para Brenda Quintero, que también, nos está, nos está viendo, gracias, gracias por, por acompañarnos, gracias por estar con nosotros, y, bueno, ahí está, gracias a ustedes por acompañarnos, por estar, del otro lado de, de, del celular, de la computadora, y, bueno, vamos a hablar ahora, acerca de la democracia, justamente, acerca de la democracia, bueno, pues resulta, que, en el PRI, medio mundo, está, de los que son, de los que son, seguidores, de los que tienen simpatía, por ese partido, pues han dicho, que el PRI se está renovando, que el PRI está cambiando, que el PRI ya es una opción, que, es como el esposo, ebrio, o como, o como, la novia, o el novio infiel, ¿no?, que, ha sido infiel varias veces, pero esta vez, va a cambiar todo, y esta vez, ya no lo va a hacer, y, pues, el, resulta, que, el, están haciendo, su proceso, demócrático, a, renovar, diferentes, eh, liderazgos, dentro del partido, y, en el proceso, interno, de renovación, en la dirigencia, de la red de jóvenes, por México, en el PRI, pues, resulta, que, hubo dados cargados, y entonces, a unos días, de que ya se lleve, el proceso electoral, ya varias personas, o varios de los chavos, que con todo el ánimo, del mundo, dijeron, vamos a apoyar al partido, ahora sí sabemos, que están abriendo las puertas, para, para trabajar diferente, ahora sí, dijeron, que no van a meter las manos, que no va a haber dados cargados, que las cosas van a estar bien, que todo va a ser muy bonito, vamos a confiar en el partido, vamos a confiar en la, en los liderazgos, que están, que están dirigiendo, bueno, pues, resulta, que ya se llevaron un chasco, los chavos, porque se han visto defraudados, debido a que siguen vigentes, estas prácticas de imposición, y bueno, una de las candidatas, a la Secretaría General, de la Planilla 1, nuestra, una amiga llamada Dulce García, pues, se bajó del, se bajó del caballo, y dijo, pues no, no podemos seguir así, debido al clima político, al interior del partido, porque, las cosas no se han cumplido, no se han dado las expectativas, sobre la democracia interna, ya recorrimos el Estado de México, ya trabajamos con los jóvenes, queremos una estabilidad partidista, pero, pues no, no podemos seguir así, gracias por confiar en algo diferente, y, en la política no hay amores, ni rencores, solo buenas razones, y después, otra fórmula se baja, a pesar, de que en el PRI, seguían diciendo, y siguen diciendo, que todavía, hay democracia, y que van a seguir las cosas bien, y que van a, que ya, ya todo ha cambiado, tú, ¿qué opinas acerca de esto? ¿Estás de acuerdo? ¿Estás en desacuerdo? ¿Crees que, los chavos nada más, se dejaron llevar por la impresión, y que, no, no hay nada de dados cargados, que todo es una, una transparencia absoluta, ¿o qué es lo que está pasando? Pero, ya muchos jóvenes, dijeron, que van a desconocer, la fórmula impuesta, por, la presidenta estatal, Alejandra del Moral, y de, Alejandra, de Andrés Aguirre, de la fórmula llamada, Juntos hagamos una nueva generación, de PRIistas, en esta elección, de la red de jóvenes por México, y que es representada, por Cristian Quintana, y Mariela Concepción Rodríguez, entonces, bueno, adelantaron algunos, que van a desconocer, el anunciado resultado, de esta elección simulada, para dar paso, a una nueva imposición, desde las cúpulas, esto también lo puedes encontrar, en nuestra página, de Facebook, y puedes compartir, también puedes platicar, ¿estás de acuerdo, o no estás de acuerdo? es una imposición, no es una imposición, es real, no es real, estamos equivocados, el PRI ha cambiado verdaderamente, ¿qué es lo que ha pasado? ¿no? Eso es parte de, de lo que necesitamos saber, tu opinión, estamos en un error, o no estamos en un error, déjame, paro otra vez, voy aquí a nuestra, a mandar más saludos, un abrazote, desde Tlalne, para Radio Valle, de Pedro Cruz, gracias Peter, por estarnos escuchando, gracias a todos, por estarnos escuchando, por estarnos viendo, voy a enseñarles un poco, bueno, no puedo aquí, pero bueno, gracias por estar, estar con nosotros, espero que no se aburran, y que igualmente, nos sigan compartiendo, y que participen con nosotros, en estos temas, que, en los cuales, yo doy mi opinión, yo este, yo doy mi punto de vista, y lo importante es, lo que tu opinas, si estás de acuerdo, no estás de acuerdo, que más puedes decir, al respecto, y eso es lo, lo más interesante, que podamos compartir, el que haya, muchas, muchos puntos de vista, y, que nos vayas diciendo, qué onda contigo, estás de acuerdo, no estás de acuerdo, compartes, no compartes la idea, o qué es lo que pasa, bueno, ya hablamos de este tema, y también, bueno, este 4 de julio, o sea, se reanudan las infracciones, en Atizapan, en Zaragoza, después de, seis meses, de la asociación de infracciones, en nuestro municipio, se reanuda la aplicación, este día 4 de, jueves 4 de julio, y según indica, el subdirector de tránsito, Oscar Rivero García, la sugerencia para los automovilistas, es respetar el Oino Circula, incluyendo el calendario sabatino, del Oino Circula, lógicamente, según las disposiciones, que vaya determinando, la comisión ambiental, de la megalópolis, en situaciones de contingencia, también, bueno, dio a conocer, este funcionario, que, el personal femenino, de tránsito, es el único autorizado, para poder infraccionar, ellos llevan, ellas llevan, un uniforme, de color negro, con anaranjado, y, han sido capacitadas, en ordenamiento vial, con fundamento, en el reglamento, de tránsito, del Estado de México, y del Metropolitano, las oficiales, de tránsito, van a contar, con terminales electrónicas, y el pago, de las multas, deberá realizarse, en las que eran, las oficinas de autotransporte, ubicadas, a un costado, de palacio municipal, o también, casi, enfrente de seguridad pública, también, bueno, el funcionario, Oscar Rivero, señaló, que los elementos, que se ven involucrados, en acciones indebidas, deberán ser reportados, por los ciudadanos, al teléfono, de la subdirección, de tránsito, 3622, 2730, 3622, 2730, extensión, 79, 97, 79, 95, otra vez, 3622, 2730, extensión, 79, 95, ahí, bueno, pues, ahí, este, llamas, en caso de que hayas, recibido un mal servicio, o una extorsión, por parte de los, elementos de tránsito, y bueno, pues ya, ellos se encargarán, dicen, de hacer, la debida justicia, en este caso, 5 de la tarde, con 47 minutos, 5.47, te invito también, para que escuches, no escuches nuestra programación, en nuestra página, www.radiotizapan.com, también, gracias a nuestros amigos, que nos ven a través de, Atizapan Radio, nuestra página hermana, muchísimas gracias, un salote, muchas gracias, 5 de la tarde, con 47, bueno, también, bueno, puedes encontrar, en nuestras páginas, lo que, publicamos, en días pasados, que ya se me perdió, pero que en este momento, te voy a, a decir, bueno, lo que me parece, este tema, en Tlalepantla de Vaz, a quien les agradecemos, por cierto, al presidente, Raciel Pérez Cruz, las facilidades, que nos dio para, Raciel Pérez Cruz, que nos dio las facilidades, para la realización, del, primer, del primer torneo, de freestyle, que realizamos, con, de la pared, cuelgan letras, de nuestro amigo, Robert Bimart, nos prestaron, el Teatro Algarabía, y el pasado sábado, y bueno, pues pudimos realizar, nuestro, nuestro torneo, que realmente, convocó, muchísima gente, y lo, lo importante aquí, lo interesante, es que, vemos cada vez, que la, la gente está, ávida de esos espacios, y que, pues nos dan, la oportunidad, de poder trabajar, para todos ustedes, y, los chavos participaron, se portaron bien, demostramos, que los chavos, están a veces, mal etiquetados, porque, a pesar de que, andan, a veces, en grupos, andan, a veces, en la fiesta, si es cierto, eso también, no lo podemos negar, pero, los chavos, se comportan, participan, juegan, se divierten, lejos de vicios, y eso es algo, muy, muy importante, no hubo, y en los eventos, que hemos tenido, aquí en Atsapán, Centro del Mausoleo, no ha habido uso, ni de algún, ni de alcohol, ni de alguna otra substancia, entonces, bueno, o sustancia, y eso es lo más importante, y lo que, lo que agradecemos, el apoyo que nos, que nos dieron, y bueno, el demostrar que, los jóvenes se divierten, y se divierten bien, sin necesidad de ningún vicio, oculto, y bueno, pues justamente, hablando de jóvenes, el gobierno de Tlalnepantla, va a realizar el primer, festival de las juventudes, denominado, dos, festival de las juventudes, dos mil diecinueve, la coordinación de la juventud, de Tlalnepantla de Vaz, celebrará, este 10 de agosto, a los jóvenes de este municipio, en el deportivo de Santa Cecilia, se van a presentar, 14 grupos musicales, y va a haber estantes informativos, y la entrada va a ser, al evento, con tres botellas de PET, y se van a canjear, por un brazalete, el canje se va a realizar, en la coordinación de la juventud, ubicada en calle, Acamba, y número 101, segundo piso, Colonia La Romana, desde el lunes, 8 de julio, hasta el día jueves, 8 de agosto, o sea, tienes un mes, para cambiar tu PET, de 10.30, a 19.30 horas, bueno, el cupo va a ser limitado, por eso es que van a llevar el brazalete, les van a pedir, que no lleven nada más, cinturones, no lleven relojes, sino lleven mochilas, para que sea más fácil, y va a estar bueno el cartel, este, va a ser en Deportivo Santa Cecilia, antes Carlos Hermosillo, entre otros, va a estar, Kinky, El Gran Silencio, Los de Abajo, Javier Batis, Baby Batis, Los Victorios, Los Acapulcos, Sonido Gallo Negro, Los de Abajo, entre muchos otros, entonces va a estar, va a estar bueno, va a estar bueno el evento de las juventudes, 2019, el 10 de agosto, en Tlal-Nepantla, para que, para que vayan, y para que, bueno, se la pasen, se la pasen bien, chavos, esa es la invitación, para que vayan, bueno, vamos a mandar más saludos, porque aquí mi, mi control, no, no funciona, saludos, para Sandoval, que guapo te ves, un abrazo, gracias Blanquita, yo sé que me quieres, por eso lo dices, muchas gracias, este, gracias, gracias, bueno, 5 de la tarde, con 51 minutos, 5 con 51, y, bien, les sigo, comentando, perdón, se me cayó el micro, bueno, en la semana, también publicamos, esta semana, el día martes, miércoles, miércoles, tenemos un hashtag, que queremos, que sea, algo de moda, que queremos compartir contigo, que nos interesa mucho, que se difunda, porque en Radio Byte, realmente amamos Atizapán, somos de Atizapán, es nuestro pueblo, es donde nacimos, amamos Atizapán, queremos a nuestra tierra, nos identificamos, con sus necesidades, con su gente, con sus, incluso con sus problemas, y, bueno, pues, uno de los personajes, que también, es un personaje de mi pueblo, de Atizapán de Zaragoza, que por cierto, es un personaje de mi pueblo, próximamente lo vamos a estrenar, y van a ver que, es una sorpresa, que les va a encantar, porque, lo que les puedo adelantar, es que es con gente, de nuestro pueblo, que vamos, que tú conoces, que hemos visto, por la calle, que hemos platicado con ellos, que hemos estado con ellos, que hemos compartido, que hemos, nos hemos distraído, incluso con ellos, y son personajes, de nuestro pueblo, que muy pronto, vamos a tener, a través de esta, de esta señal, de este programa, de Patricio Cruz, unos cajoncitos, unos cajoncitos, unos silloncitos, y eso, pues para apoyarse, también, en cuestión de, de ganar, de generar más dinero, y bueno, la invitación, que hicimos en redes sociales, es para que te, para que también, compres con él, para que también, no lo apoyes, para que también, mediante la compra, de estos productos, que él vende, o lleves tus zapatos, también porque tiene, reparación de calzado, en general, te arregla tapas, suelas, media, media suelas, cambio de suelas, entonces, bueno, en general, zapatería, pero para que, también, para comprar, para las palitas, y sabes, para cocinar, no sé, para el pastel, para el huevo revuelto, para el huevo estrellado, para, para la cebolla, para todo eso, entonces, bueno, para que compres con él, y ayudemos a fomentar, también, la economía, de nuestra, de nuestra gente, de nuestro municipio, es muy importante, es el apoyar, el apoyarnos, entre nosotros, el poder estar haciendo, este tipo de, de compras, de consumir nuestros productos, porque justamente, es ahí donde podemos, estar trabajando más, y donde podemos estar haciendo, diferentes cosas, que bueno, si tú, yo te compro, y después, yo vendo, y alguien más me compra, estamos haciendo una cadenita, en la cual, bueno, pues nos apoyamos todos, damos a conocer nuestro producto, damos a conocer nuestro servicio, y eso también es algo, que nos, que nos encanta, para todos, para todos nosotros, los disculpen ustedes, otra vez me voy a parar, aquí en más, hay que mandar saludos, para Isis, para Isis, o Isis, para Isis, saludos, Isis, muchas gracias, por estarnos escuchando, y ya me enredé aquí, bien, esta semana también, o sea, el día miércoles, justamente el miércoles, se nos cayó Twitter, perdón, se nos cayó Facebook, Instagram, y se nos cayó también WhatsApp, pero también Twitter, tuvo algunas fallas, muchos pensábamos, que era nuestro teléfono, que se nos habían acabado los datos, que estaba fallando nuestro, nuestra señal, nuestra red, Wi-Fi, pero no, no fue así, tuvieron problemas, en todo el mundo, estas tres redes sociales, de las más importantes, digo, WhatsApp, que es una básica, para trabajar, o ese problema, y, pues la situación fue, que no cargaban las imágenes, no cargaban los videos, y con este fallo, la compañía de Facebook, que es propietaria, de WhatsApp, y de Instagram, sufrió, ya tres grandes caídas, en tan solo cuatro meses, entre las plataformas, sumaron casi, cinco millones de usuarios, los que, pues nos vimos, un poquito afectados, por, o mucho afectados, por esta situación, debido a que, bueno, pues, no podíamos hacer muchas cosas, los que trabajamos con redes, pues tuvimos ese problema, los que se la pasan en redes, en el internet, todo el tiempo, o en el Facebook, y subiendo sus fotos en Instagram, bueno, pues fue una verdadera locura, para ellos, pero, esta fue la situación, así es que, bueno, pues ya, ya seguramente, ya lo, lo viste, y bueno, pues también otra de las malas noticias, que tuvimos el día miércoles, fue el que falleció, nuestro querido, perro Aguayo, Pedro, Aguayo, Damián, una ley, y la lucha libre mexicana, lamentablemente, el oriundo de, el can de Nochistlán, Zacatecas, fallece en Tala, Jalisco, a los 73 años de edad, el perro Aguayo, que bueno, pues recordamos unas luchas, que se daba con, con Conan, que tenía unos enfrentamientos, pero eran épicos, esos enfrentamientos, con 100 caras, con máscara año 2000, con el rayo de Jalisco, con el satánico, con el dandy, bueno, pues eran los agarrones de aquellos, veíamos, cómo salía todo ensangrentado, cómo se, cómo se daba, la famosa lanza zacatecana, ya sabes, se subía a la esquina, caía sobre el rival, parado, y bueno, pues caía sobre su abdomen, y esas eran, bueno, realmente, o patada la filemona, que también era otra de las patadas clásicas, del perro Aguayo, y que bueno, pues vimos, lamentablemente, esta, esta noticia, que se da el miércoles 3, hoy, bueno, pues ya fue la incineración, del, del perrito Aguayo, y bueno, pues, nos unimos a la pena, que embargue la familia luchística, obviamente, a la familia de, de don Pedro el perro Aguayo, y pues, es lamentable, la pérdida de este, de este, gran luchador, de verdad, un enorme luchador, que, que es una leyenda, que luchó, incluso contra el santo, o sea, imagínense nada más, la, el nivel del luchador, y por ahí, en YouTube, hay algunas luchas de este, de don Pedro el perro Aguayo, ojalá y las puedan checar, ojalá y las puedan ver, porque realmente, son luchas épicas, luchas que valen la pena, a ver, saludos para Leti Garrido, gracias por estarnos, estarnos viendo, muchas, muchas gracias, por estar con nosotros, ok, saludos, también comentarios, a ver, esperen, un segundito, Edi Contreras, que onda compadre, buenas tardes, como estas, saludos para Sadro, saludos para, espérame, que está un poquito lento, mi internet, un saludo, para Lucy, Lucy Flores, gracias Lucy Flores, también, saludos para, no hombre, está más lento, este internet, ese es uno, de nuestros problemas, a veces, el internet, que está un poquito lentos, pero, Adrián Guerra, que bueno, que haya un programa, que bueno, que haya este programa, nada más, que a veces, no se te entiende, bueno, igual es por el micro, pero bueno, gracias por el comentario, para poder checar este tema, y bueno, pues, que no sigan pasando, estas cosas, la tarde con 59, gracias a ustedes, que nos están viendo, que están participando, con nosotros, que están, sintonizándonos, o que están, del otro lado, de la, decíamos, del otro lado, de su celular, o de su computadora, o de su tablet, o de su iPad, gracias, gracias a ustedes, por estar con nosotros, también hoy tenemos, inauguración, quiero desear, mucho éxito, también a nuestro amigo, Brandon González, que hoy inaugura, micheladas, y snack, brand mich, todo a 25 pesos, está barato, está realmente barato, hoy, viernes 5 de julio, a partir de las 6 de la tarde, o sea que ya, casi en este momento, está dando, inauguración, en calle, avenida, Gustavo Vaz, calle Gustavo Vaz, número 14, perdón, colonia, ampliación, vista hermosa, segunda sección, Nicolás Romero, town center, así es que, bueno, pues ahí pueden, acudir a esta gran, inauguración, de brand mich, habrá shots, de bienvenida, y muchas sorpresas más, hoy se presenta, DJ, Zodak, y mañana, también tienen, ya se me perdió, bueno, mañana tienen también, de la inauguración, a quien, a un, bueno, a un, ex vocalista, de Zona Rica, si no me equivoco, a ver, lo checamos, por fa, tienen, bueno, 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 mientras tanto, les recuerdo, nuestra página de internet, triple W punto, radio atizapan punto com, triple W punto, radio atizapan punto com, ahí nos pueden, sintonizar, pueden escuchar nuestra programación, programación muy variada, porque tenemos, realmente, eh, música de todos los estilos, de todos los tipos, entonces, bueno, nos dará muchísimo gusto, que nos sintonicen, les decía, que la inauguración, de Brandmich, va a estar, mañana, a hacer la revelación, Gio, ex vocalista, de Zona Rica, y DJ Aizar, si es que, bueno, si andan por allá, por el town center, bueno, pueden acudir, y allá, este, bueno, pues les dan, algún descuento, seguramente, nuestros amigos, saludos para Vero Flosan, también, que nos está escuchando, saludos a Puebla, Vero, muchas gracias, gracias por estar con nosotros, voy otra vez de aquel lado, voy otra vez de este lado, porque, creo que, tengo aquí, otros, temas, y saludos para Leti Garrido, gracias Leti, un gustazo, de verdad, estar, platicando con todos ustedes, y bueno, también, dentro de más información, de lo acontecido, en nuestro Atizapán, de Zaragoza, quiero comentarles, que ya tienen nuevos directores, las direcciones, de Medio Ambiente, e Instituto de la Mujer, la alcaldesa, Rudolf Vera, tomó protesta, a los nuevos titulares, de estos dos institutos, bueno, de Instituto de la Mujer, y de Medio Ambiente, ahora será, Mónica Alejandra González González, quien asume la dirección, del Instituto de la Mujer, y Jesús Ortega Santana, quien esté al frente, de Medio Ambiente, vamos a ver, qué tal, qué tal, qué tan buenos resultados, nos dan, porque, hemos visto que, a veces, los nuevos funcionarios, o servidores públicos, no están tan, tan empapados, dentro de la función, de lo que deben de hacer, vamos a, a esperar, que las cosas, vayan bien con ellos, porque obviamente, si les va bien a ellos, nos va bien a todos, los atisapenses, y eso es algo importante, si les va mal a ellos, el problema es que, nos llevan a entre las patas, y bueno, ahí es donde se da, se da el problema, son las seis de la tarde, con cuatro minutos, quiero agradecerles, a todos ustedes, por habernos acompañado, por haberme acompañado, en este, en este espacio, en este podcast, que vamos a estar haciendo, ya, cada semana, hoy es nuestro inicio, hoy es, digamos que nuestro programa, no uno, nuestro programa, la siguiente semana, hacemos ya nuestros programas, a partir del uno, y nos vamos a estar escuchando, todos los días, martes y jueves, ahorita me van a decir, que día nos vamos a estar, presentando con ustedes, y me dará muchísimo gusto, de verdad, que nos estén acompañando, que estén, que estén sintonizándonos, que estén compartiendo, también nuestras publicaciones, que estén participando, con nosotros, diferentes actividades, que vamos a ir realizando, les decía, vamos a tener diferentes invitados, vamos a tener diferentes personalidades, que nos van a estar, acompañando aquí, y con quienes vamos a platicar, les decía, el personaje de, es un personaje de mi pueblo, va encaminado, para esas personas, que conocemos, para esos talentos, que no están siendo tomados en cuenta, y que queremos también, que sean difundidos, y queremos platicar con ellos, así es que bueno, pues muchas gracias, gracias por acompañarnos, por acompañarme, por aguantarme, por estar del otro lado, de tu computadora, tu tablet, tu iPad, de donde tú eres, gracias por estar con, conmigo, por estar con Radio Byte, te recuerdo, que también, en nuestra página de Radio Byte, puedes encontrar, publicaciones, acerca de, Atizapan Radio, de nuestra asociación civil, Byte, comunicación, cultura, deporte, que es una asociación, bueno, en la cual nos encargamos, de diversas cosas, nos encargamos, de actividades deportivas, pronto, podrás ver también, funciones de, de lucha libre, que es bueno, uno de los, de los temas, en los cuales, nos hemos enfocado, un poquito, y en los cuales, bueno, pues hemos tenido, una, una muy buena respuesta, la actividad de Byte, comunicación, va más allá también, de, pues de, simples jornadas, que podamos hacer, buscamos llegar a la gente, fomentando, los talentos, fomentando el deporte, apoyo solidario, algunas de las actividades, que realizamos, bueno, pues algunos ya nos han visto, ya nos conocen, estamos en el Jardín del Mausoleo, de Atizapan Centro, ahora estamos un poquito, digamos, espacial, de pronto estaremos, todos los sábados, realizando nuestras jornadas, que son de, el árbol de libro, por ejemplo, en las cuales, bueno, la intención es, que tú tienes libros, nos los puedas donar, y nosotros también, los llevamos a la gente, que lo, que los quiera, si tú no ocupas ya, muchos libros, perdón, perdón, si tú no ocupas muchos libros, bueno, pues estos libros, los puedes, los puedes dar, para, para que más gente, los lea, para que la, la lectura circule, en nuestro municipio, y bueno, ha sido un programa, que nos ha traído mucho éxito, porque a la gente, le ha encantado, le ha encantado, nos han cambiado libros, nos han llevado, han traído, y eso es algo muy, muy, muy padre, también tenemos, bueno, realizamos torneos de fútbol, obras de teatro, que también pronto, ya tendremos, ya estamos viendo eso, de obras de teatro, donde, el interés que tenemos, como asociación civil, es, el apoyar en contra del bullying, el apoyar en contra de las adicciones, el hablar a los chavos, acerca del embarazo no deseado, del alcoholismo, de la drogadicción, incluso de la prostitución, y muchas otras cosas, que creemos, que no se, que no, que no se estén fomentando, y bueno, queremos orientarlos, de una manera, en la cual, también, bueno, ellos se entretengan, y también tengan, diferentes puntos de vista, bueno, también realizamos, como asociación civil, hoy por ti, que es, un programa, un proyecto, en el cual, nos encantará, también si te quieres sumar con nosotros, en el cual, llevamos actividades, y en el cual, bueno, pues, nos reunimos, entre varios amigos, llevamos pan, café, a diferentes personas, en los hospitales, principalmente, cuando están esperando, algún familiar, cuando están esperando resultados, los llevamos, y platicamos con ellos, incluso, en algunas ocasiones, nos hemos puesto, máscaras, y bueno, vamos con los, con los niños, y nos tomamos la foto, y bueno, es algo, que nos llena realmente, porque, tenemos la bendición, de platicar con ellos, de llevar, un poquito de alegría, y de compartir, con las personas, que están esperando, que en esos momentos, que estás esperando, realmente, lo que menos quieres, es que alguien te moleste, pero bueno, llegamos con todo el corazón, y siempre le hacemos la invitación, a las personas, que están ahí, cuando ya esté bien, en su paciente, y ya, bueno, ya están en casita, que nos hagan el favor, de regresar ellos después, llevando también, pan y café, para las personas, que en ese momento, lo requieran, bueno, también hacemos, les decíamos, funciones de lucha libre, como asociación civil, llevamos, un programa, que está bien padre, ese me encanta, porque se llama, Operación Croqueta, ese Operación Croqueta, es un programa, que, en los cuales, llevamos, pan y café, no es cierto, llevamos croquetas, y les servimos agua, a los perritos, en situación de calle, saludos para, perdón, haciendo un paréntesis, saludos para Yasmin Tellez, hola Yas, ¿cómo estás? Dice, saludos profe, hola Yas, buenas tardes, gracias por acompañarnos, perdón, que me salí tantito de cuadro, ya voy, ya es que vine a ver, aquí el mensaje, les decía, este programa, de Operación Croqueta, reunimos, las croquetas, que nos, que nos donen, y esas croquetas, las ponemos en una bolsita, de papel, de estraza, y las llevamos, entonces, se las ponemos a los perritos, en situación de calle, para que no se espanten, ellos, obviamente las huelen, rompen la bolsita, que también, bueno, esta es la parte, un poquito, delicada, de que si se puede contaminar, pero, bueno, el papel, que es un poquito más fácil, de la, de que se, biodegrade, bueno, pues ahí ponemos las, las, las croquetas, y los perritos, bueno, ya se las comen, no los espantamos, y esa es parte, parte importante, de lo que, hacemos también, dentro de nuestras actividades, bueno, esto es lo que puedes encontrar, en nuestra página, de Radio Byte, www.radiotizapan.com, y también, bueno, tenemos, tenemos nuestra tienda de Byte, donde, es una verdadera locura, lo que estamos ofreciendo, es una verdadera locura, lo que estamos ofreciendo, fíjense, manejamos, gorras, de diversas líneas, de la mejor calidad, al mejor precio, unas tipos, zapatillas, vestilos, elegantes, playeras, tazas sublimadas, accesorios de celular, también tenemos, este, cargadores, cables USB, tenemos, llaveros con cable USB, para que nunca se te olvide, ya lo llevas, nada más lo conectas, y ya, felices de la vida, anillos, cadenas y accesorios, y todo en un 35% de descuento, o sea, que es muy fácil, tú solamente nos contactas, mediante nuestras, páginas que, ves en nuestro, en nuestra página de internet, nuestras páginas de Facebook, ahí nos contactas, y con mucho gusto, nos coordinamos, para poder hacer entrega, de los productos, que tú adquieras con nosotros, así es, bueno, es parte de, de lo que puedes encontrar, en Radio Byte, y por el momento, es, todo lo que te, quiero compartir, así es que, bueno, muchas gracias, gracias por acompañarnos, nos fue muy bien, nos fue excelente, gracias a todos ustedes, pues creo que nos fue muy bien, gracias, gracias de verdad, de corazón, porque, al ser un programa, que casi nació, así, de un momento, para otro, espontáneo, creemos, muy buena respuesta, así es que, muchísimas gracias, gracias a los, a todos los, los que, bueno, comentaron, a todos quienes compartieron, a quienes nos, nos regalaron un like, a quienes se sumaron, a nuestra página, de Radio Byte, los invitamos, para que nos sigan, dando más likes, para que sigamos haciendo, esta comunidad, mucho más grande, saludos para, nuestro amigo, Edgar Rainier, para, que por cierto, Edgar Rainier, le hicimos una entrevista, me quiero delatar hoy, este, aquí, qué es lo que pasó, a Edgar Rainier Palacios, quien es director, del, del, de la orquesta, Branchala, lo vamos a tener de invitado, aquí muy pronto, otra vez, y digo, otra vez, porque, este, hubo algún detallito, por ahí, lo, le hicimos la entrevista, pero bueno, queremos hacerla, en vivo, no grabada, queremos que participe, con nosotros, y que nos, nos acompañe, saludos para, Mane Rivera, saludos para, Mirri BR, para, Christopher Aguilar Gutiérrez, saludos amigo, Juanillo Santana, un saludo, gracias para todos ustedes, gracias por acompañarme, gracias por estar con Radio Byte, gracias, disculpen, si hubo, hubo varios errores, ya los chequeé también, disculpen ustedes, esa parte, pero, realmente, impone nuevamente, estar, ante cuadro, les, les comento, rápido y brevemente, este, hace unos, años, que hacíamos televisión, con mi amiga, Hania Vega, que ojalá y pronto, Hania, estés aquí con, conmigo, aquí en ese espacio, conduciendo, un programa, cuando hacíamos este programa, de, llamado, sin nombre, y otro programa, que tuvimos llamado, ay, como se llama, era sin nombre, bueno, el otro no recuerdo, como se llama, pero cuando teníamos ese programa, hacíamos televisión, y justamente, no había tantas redes sociales, no había tanto, tanta disponibilidad, del internet, porque no, realmente, el internet ha estallado, hace muy poco, y, hacíamos programas, así, con, poco presupuesto, programas con, muchos comentarios, con muchas opiniones, y en las cuales, participaba la gente, entonces, bueno, espero que, nuevamente, se pueda hacer, y que participes con nosotros, y que, nos ayudes, a hacer crecer, esta, esta comunidad, este grupo, esta, esto que estamos haciendo, gracias a todos ustedes, son las 6 de la tarde, con 14 minutos, hoy es un jueves, 5 de julio, del 2019, y, en este momento, declaro, clausurado, este programa, gracias, por participar, con nosotros, dijeran, por allá, en las cuestiones políticas, es cuanto, y damos por cerrado, el programa, llamado, La Gota, la siguiente semana, nos escuchamos, porque también, ya tenemos por ahí, a otro amigo, que va a estar con nosotros, platicando, de diferentes cosillas, y, estará con nosotros, a ver si no falla, como es su costumbre, el buen Omar, así es que, bueno, por aquí, nos vamos a estar escuchando, mientras tanto, espero que tengas, un excelente fin de semana, que te la pases muy bien, si vas a tomar, recuerda, no se lleva, el alcohol y el volante, no se lleva, de ninguna manera bien, no trates, de impresionar a nadie, de verdad, te da, el paso del tiempo, que nadie se impresiona, al ver a un, a un conductor, a una conductora, ebria manejando, no se, no se impresiona a nadie, ya vimos el caso, también del, del futbolista, que bueno, por imprudencia, asesinó a un, a un matrimonio, entonces, bueno, es lo importante, no combinar el alcohol, no combinar el volante, y eso es, algo, algo básico, espero que tengas, un excelente fin de semana, y recuerda que, somos, lo que pensamos, y en Radio, pensamos, siempre, y en todo momento, pensamos, en ti, gracias por escucharnos, son las 6 de la tarde, con 16 minutos, ayúdanos a compartir, ese programa, y ahora sí, me voy despidiendo, ahora sí, es cuanto, muchas gracias, y hasta luego, y hasta luego, son las 6 de la tarde,